Hola que tal amigos del portal, me da mucho gusto saludarlos y como siempre les traigo el reporte del clima para la entidad veracruzana comenzando en la zona norte en Pánuco, 28 grados la máxima, 23 grados la mínima, se esperan posibles tormentas eléctricas para Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 15 grados la mínima y se esperan posibles lluvias en Veracruz, Puerto, 30 grados la máxima, 26 grados la mínima, se espera que esté nublado la mayor parte del día en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 26 grados la mínima, se esperan lluvias y que también esté nublado casi todo el día y para la región de los Tuxlas, 28 grados la máxima, 22 grados la mínima, se esperan precipitaciones y posibles tormentas eléctricas mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal